Hola, muy buenas gente, os habla Bicho14. Muchos ya me lo estabais pidiendo, y es que posiblemente aquí sea donde primero vamos a echar un vistazo a ver que hay de nuevo o de interesante en ella. La plataforma por excelencia de vídeo bajo demanda, Netflix, donde parece que nunca vamos a encontrar realmente nada que merezca la pena. Pero, ¿y si hay cosillas potentes escondidas? Así es, bichos, vamos con otra parte de terror en el servicio de cine y series en streaming más famoso, con algunas de sus creaciones originales, ya sabéis, distribuidas o producidas en exclusividad. Dejadme en la caja de comentarios lo que queráis como siempre, tanto de estas pelis como de las que añadiríais, y si queréis más partes, reventad ese botón de likes. Suscribíos para no perderos nada, y ojo, seguidme en la plataforma morada donde estamos todos los días. Preparad las palomitas y el refresco, y bichos, bienvenidos a 7 películas de terror de Netflix, que no os podéis perder. Una pareja, un bosque y oscuros secretos que van a manifestarse de las maneras más aterradoras. Maus es una pequeña producción con sello español dirigida por Gerardo Herrero Pereda, que nos cuenta cómo dos jóvenes, de viaje por Bosnia y Herzegovina, acaban perdidos en la inmensidad de un frondoso bosque. Con el coche totalmente inoperativo y cargando un pasado que ella aún no ha superado, pronto van a aparecer los miedos, y no solo debido a la extraña situación que atraviesan. Parece que una fuerza sobrenatural les acecha, algo que se encuentra muy cerca, una especie de entidad que no ven, pero que sienten próxima. Aferrándose al peculiar amuleto que ésta guarda, deberán hacer frente a la presencia mientras intentan salir de allí. Peli diferente, poco convencional en muchos aspectos, pero que en su narrativa es capaz de abarcar el drama, el fantástico, el terror y hasta tener una gran crítica política. Uno de los últimos estrenos de la plataforma que llegó sin hacer demasiado ruido, y aunque sí que es verdad que su ejecución no es todo lo brillante que me hubiese gustado, sí que tiene una idea bastante buena y cosas interesantes. Hypnotic nos va a mover en un thriller psicológico de los que descolocan al espectador, en el que Kate Siegel, cara conocida sobre todo por aparecer en varias producciones de Mike Flanagan, es sometida a una sesión de hipnosis que no va a acabar bien tras llevar una mala racha en su vida. Un largometraje que resulta efectivo y que genera una empatía importante con su prota de lo mejor del film, donde en un guión que deambula bastante de manera extraña, su punto más flojo, se consigue cerrar un film entretenido que te mantiene hora y veinte intrigado y metido dentro de ella. Una de las ocultas de Netflix, un thriller que funciona a modo de home invasion de los que alteran los nervios. Furia es una cinta tremenda en su planteamiento que nos mete en una situación bastante... creíble. ¿Y si al volver de vacaciones a quien hemos dejado a cargo nuestra casa, una persona aparentemente de confianza, nos cambia todas las cerraduras y se queda viviendo dentro de ella? Pues eso es la cinta francesa, además basada en un caso real en la que un matrimonio se encuentra la situación que os acabo de contar, donde la niñera de su hijo con varios ocupantes toman el hogar de los protagonistas. Con una justicia que funciona regular tirando a mal y que también la peli critica de forma clara, la tensa situación acabará, como imagináis, de forma violenta, con escenas muy bien llevadas a cabo, donde en su comienzo y en su final llega a los mejores momentos. Quizá el querer parecerse demasiado al cine estadounidense sea su mayor traba, pero aún así no os arrepentiréis de ojearla. Y de Francia a Suecia. Otro thriller de terror enigmático y que tiene en su escenario y en su final sus dos puntos más potentes y que gracias a un desarrollo que sabe hacer las cosas bien, lleva la incomodidad al espectador constituyendo un producto muy disfrutable. Red Dot es una película de supervivencia en una gélida y extrema localización, donde un matrimonio deberá enfrentarse a algo que no entiende, además envuelto entre problemas y dolores de cabeza derivados de su relación. Un survival frío y tremendamente cuidado a nivel visual donde el blanco es el rey de su fotografía. Un color que se ve asaltado por, como dice el título, un punto rojo que parece querer acabar con la pareja. Una escapada romántica de esas que no avanzan lo bien que sus protas esperaban y que tiene algún giro que os sorprenderá. Sobre todo, lo dicho, con su final muy poco esperable. Otra oculta del catálogo, una adaptación de un manga homónimo dirigido por, nada más y nada menos que Takashi Shimizu, el creador de la obra maestra Juvon, Marevito, o Reincarnation, aparte de otros títulos de J-Horror que seguro conocéis. Aquí, de hecho, su largometraje más diferente de todos, diría. Homúnculus nos cuenta una inverosímil historia en la que un mendigo es capaz de ver, de sentir, los traumas y dolores más profundos en la gente. El protagonista, con amnesia, será capaz de percibirlos con un extraño poder tras recibir un experimental tratamiento médico. Con esta sinopsis, la locura a la que nos va a llevar su trama no deja de mezclar lo real con lo irracional e ilusorio, creando una peculiar obra con peculiares personajes y un argumento muy inteligente. Una cinta que siembra opiniones de todos los colores, pero que a mí me llegó a dejar un muy buen sabor de boca. Muchos me habéis preguntado por ella, que qué me había parecido, que la hiciese crítica o que la mencionase. Una de las más polémicas de los últimos años, sobre todo en el terror, que ha disparado valoraciones de todo tipo, algunas incluso radicales, tanto a favor como en contra. La plata de la lista es para Leatherface y su nueva entrega. Un slasher funcional y que sin arriesgar demasiado, sin proponer nada nuevo, olvidándose de algunas cosas clave de la original del 74, se centra en que su villano sea el protagonista, encargándose de un grupo de jóvenes que nos dan totalmente igual. Y en eso, que es para lo que está hecha, me funcionó como un tiro. Una producción que no busca tener un guión trabajado ni unos personajes profundos, pero haciendo lo que hace, divierte. Al menos, a mí me divirtió. ¿Pasará la historia? Claro que no. De hecho, me gusta más el remake de 2003 o su posterior el origen de 2006. Pero jugando a lo que juega, no deja de ser un producto entretenido, con buenos momentos y que entretiene como lo que quiere ser. Una auténtica fiesta slasher. ¿A vosotros qué os parece? Terminamos con una de las mejores películas, no solo de terror, sino de todo el catálogo dentro de las originales de Netflix. Otra basada en una historia real dirigida por el mítico Shion Sono. Desde Japón, una de las más difíciles de digerir de toda la plataforma gracias a sus extravagantes y extremas ideas. A Forest of Love. Un grupo de cineastas que quieren hacer un documental sobre un estafador carismático llamado John Murata, un manipulador sin escrúpulos que tiene en su interior mucha más maldad y crueldad de lo que ya deja de intuir. El abismo destructor de violencia a la que van a ser sometidos los jóvenes directores termina por desembocar en una auténtica locura donde muchos límites van a ser traspasados. Sin más spoiler, para que os dejéis llevar por ella, estamos ante un film no apto para todos los estómagos. Formado por varias capas donde el surrealismo y lo imposible de la mano con la realidad más atroz se van intercalando junto al humor negro más visceral y el gore más retorcido. Exagerada, extravagante, valiente y muy, muy, muy Shion Sono. Si os quedáis con ganas de más después de verla, tiene una miniserie que también es la leche. ¿Qué película habríais añadido al top? ¿Qué pensáis de estas? Dejadme lo que queráis en la caja de comentarios, petadme a likes el vídeo para más entregas e importante, bichos, suscribíos para no perderos nada y recordad que estamos en la plataforma de streaming morada todos los días. Gracias a esos mecenas de Patreon por su apoyo incondicional brutal y que hacen que esto siga funcionando. Os dejo un enlace en la descripción si queréis formar parte de ellos. Nos vemos en la próxima gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14. ¡Suscríbete al canal!